Nada más estamos YouTube, no lo están viendo nadie. Nada más. Esto es personal, porque te voy a decir algo que no... Pero dígame, no, aquí un soleado. Ay, pinche. No, es que te mandó Miguel. ¿Cuál Miguel? Un camarada. Dice que tú ya sabes de qué es, nada más así me dijo. Que ahí queda, ¿verdad? Para que no se agüite, nada más dijo que... Miguel. Ah, pero, 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 pues, salpícame algo para acá, papá. Pues, oye, yo te lo trajo. Por eso, oye. Ah, espérame, no, también Elite. Elite me dijo que trae más o menos el 50, pues firmaste por puño, ¿verdad? Ahí está el 50% para Elite. Y, espérame, espérame, espérame. Este, Omar, porque ya ves que no lo invitas a los shows ya, ya se está peinando. Este, vamos a... Espérame, espérame, no, no, no. ¿Le vamos a pagar Chilinfres o no le vamos a pagar Chilinfres? Chilinfres, no, ya no viene ni lo menciones, güey. No, ni lo menciones. Chilinfres ya ni viene, pero yo con eso ya creo que ya me quedo. Bueno, ya está. O hay, o hay algo más que... No, 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 ya con eso, yo se lo doy Elite. Ya, ya para que quede, ya para que... Bueno, Miguel, pues gracias, ahí quedó la salida de la deuda. Ahí quedó, eh. O sea, todavía le falta, güey, que me pague. Según me dijo que era todo. Este, no, no sé. No, yo no sé, va.